Hola, estamos conversando con Carlos Sabino, que es autor de Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el Mundo. Y, Carlos, ¿qué te acercó a Jorge Ubico? Bueno, me acercaron dos cosas realmente, Luis. Me acercó, por un lado, que en el anterior trabajo de investigación, en la historia silenciada, yo comienzo en el año 44, con la caída de Ubico. Y no había leído a fondo realmente sobre Ubico, sino como para dar un par de pinceladas, hay que presentar el régimen anterior, ¿verdad? Antes de su caída. Pero me quedó la sensación de que me faltaba saber. Y después de escribirlo, leí algunas cosas y me llamó la atención la personalidad de Ubico. Pero el verdadero motivo, el verdadero impulso me lo dio los clubes de lectura que tengo aquí en la Marroquín, los estudiantes, las personas que se interesaban mucho por el tema. Y todos me relataban algo así como que su abuela, o su abuelo, o su tío, o cuando era chico, no sé qué, pues es que el gobierno de Ubico había sido una maravilla. Yo logré identificar una cosa que llamo nostalgia por Ubico. Y me pareció que tenía motivos, porque esas nostalgias no vienen de la nada. Sobre todo cuando están así afirmadas, no en intelectuales, sino en personas que han vivido la época. Entonces me decidí a estudiarlo. Incluso se lo propuse una vez a un grupo de lectura que estaba, y la respuesta fue entusiasta. Sí, sí, hay que escribir algo sobre Ubico. Entonces me puse a estudiar. Ese fue el verdadero motivo, el entender bien esa época y esa persona para ver por qué todavía despertaba gratitud, interés, recuerdos positivos, y el llevar un poco más a fondo lo que había trabajado antes. Hablaste de entender a la persona y a la época. Eso es interesante porque el libro está bien enmarcado no solo en Guatemala, en América Latina, sino en el contexto mundial. Claro, es que ahí hay otra preocupación, a riesgo de confundir a quien me está escuchando. Hay una tercera preocupación, porque tú debes entender que no se puede uno escribir un libro, que son dos años más o menos, o tres, si no estás muy motivado realmente. Hay un tercer motivo que es la crisis mundial de 2008, que todavía en este momento afecta a Estados Unidos y a Europa, y que se parecía mucho a la de la crisis del 29, o sea, era una crisis económica como la del 29. Entonces, ese es otro factor que me unió. ¿Cómo la manejó Ubico? Ahí descubrí enseguida, porque eso es fácil de ver con unos numeritos, ahí descubrí qué bien la había manejado Ubico. Cómo había estabilizado el presupuesto en un par de años, cómo había podido hacer obras de infraestructura, a pesar de la situación mundial, porque los precios del café estaban, algo así como que estaba menos de la mitad la cantidad exportada y menos de la mitad el precio. O sea, que el ingreso del fisco venía casi todo del impuesto de exportación. Entonces, me puse a ver qué paralelo había. Y ahí, vamos a decir, reforcé la idea de que no se puede entender Ubico fuera de su época, que juzgarlo con los criterios con que se juzga al gobierno actual, por decir algo, pues es totalmente injusto. Es decir, hay que entender el hombre en su contexto. Porque el contexto no es tan lejano, no estamos hablando de la colonia, pero es un contexto muy diferente al del siglo XXI. Incluso la forma en que se manejó aquella crisis, que a mi entender desembocó directamente en la guerra, es una forma distinta a como se maneja hasta ahora. Aquí ya han pasado cinco años y todavía no se resolvió la crisis, lo mismo que en el año 29, tampoco se había resuelto. Pero no estamos aproximándonos a una guerra mundial. Y en aquella época, ya en el año 34, 35, con Hitler en el poder, se veía eso. La valoración de la democracia, del capitalismo, del liberalismo, era completamente distinta en aquella época que ahora, porque era una época de verdadera crisis, crisis de paradigma, dirían, crisis intelectual, moral. Y ahora estamos en una época muy distinta. Entonces, eso me llevó a contextualizar la figura. Y la figura contextualizada adquiere mucho más relieve. Es diferente al ubico que le describe a uno la generación del 44, que era el dictador al cual se oponían. ¿Descubriste algo, descubriste un aspecto, una perspectiva, un ángulo nuevo sobre Ubico? Yo creo que, no sabría decirte si nuevo, porque el trabajo del historiador en un libro de este tipo es como el de un compositor de sinfonía. O de decir, los temas están, la forma es como lo orquestas, como lo estructuras, como lo... Entonces, yo no te diría que hay nada nuevo así, algún documento original, algún escrito, algo que yo descubrí, para nada. Pero sí hay, por ejemplo, sobre la infancia y la juventud de Ubico. Hay, lo voy a decir rápidamente, se ha dicho mucha tontería acerca de eso. Hay mucho mito acerca de Ubico. Entonces, mucho del trabajo fue despejar de eso y encontrar el hombre debajo de la leyenda, debajo de esas miles de anécdotas que circulaban. Y descubren una personalidad más fascinante, más interesante. Un hombre con sus debilidades y sus fortalezas. O sea que eso yo creo que es lo nuevo. Y sobre todo, la comprensión, la conexión con su ambiente. Cómo él trata de potenciar a Guatemala dentro de Centroamérica y no lo logra del todo, o no lo logra realmente. Cómo él logra sacar al país de la crisis y el entramado legal de la ley de vialidad, la ley de condonación de las deudas, la ley de vagancia. Que eso tiene una lógica que yo creo que nunca se había analizado así. Se había analizado como crítica a la ley de vialidad y de vagancia. O como elogio a la ley de las deudas. Pero que eso era un plan concebido realmente sumamente inteligente. Yo creo que una de las cosas que más me asombraron de Ubico era esa capacidad de organizar una estructura legal, política, con miras a largo plazo. ¿Cuáles fueron las virtudes y defectos de Ubico? Dos virtudes, los dos defectos. Exacto, yo no te voy a definir mucho. Mira, la primera virtud, yo diría, y esto yo sé que va a enojar a alguna gente, pero era su amor a Guatemala. Yo creo que el hombre amaba realmente a su país. Y ahí le voy a poner un defecto. Lo amaba como él lo entendía y sin escuchar a nadie, o sin casi escuchar a los demás, como él lo creía entender. Pero era un gobernante sincero y lo puedes ver en la parte de la probidad administrativa, en la parte de construcción de obras, etc. La segunda virtud, yo diría, es esa inteligencia para organizar actividades como esta de vialidad que tenían una trascendencia y que eran cosas sumamente complejas. O sea, cómo cuadraba bien la construcción de carretera, los viajes presidenciales, el desarrollo económico de un mercado interno, la liberación del peonaje casi todo indígena. Ese era realmente. El otro defecto de Ubico que cae casi todos los gobernantes es que él quiso perpetuarse en el poder o se perpetuó en el poder más allá de lo que Guatemala estaba dispuesta a tolerar. Ahí yo tengo una actitud un poco comprensiva hacia él. Él se volvió a elegir en el año 43 para un tercer periodo decidió eso en el 41. Pero era la época de Roosevelt, la época en que también lo hacían los norteamericanos. Y realmente Ubico, la gente del Partido Liberal Progresista de Ubico lo dice claramente en el año 41. Bueno, Roosevelt se ha vuelto a elegir por un tercer periodo, cosa insólita en Estados Unidos. ¿Por qué no nosotros? Si te pones a ver, es cierto, ¿verdad? Carlos, ¿te quedaste con alguna curiosidad con respecto a don Jorge Ubico? Pues sí, la verdad que sí, con varias curiosidades diría yo. Bueno, por un lado, cuando él llega al poder, no pude verificar bien que él contrae un préstamo con garantía personal para, digamos, solventar el problema de crisis de las finanzas públicas. Todo el mundo dice, y lo dice Griby, y lo dice la gente que estudió el tema, que en las arcas del Estado había un puñado de quetzales, 20, 30 quetzales. Parece que él pidió un préstamo bajo su responsabilidad con garantía de sus fincas, no de Guatemala, para pagar a los funcionarios del Estado. Eso no lo pude comprobar. No pude comprobar bien qué cosa pasó en la escuela politécnica cuando él salió intempestivamente en su segundo año de estudios. Y después lo reincorporan. Es algo que se ha sido tapado. Incluso encontré en el archivo de Centroamérica un libro donde está explicando eso y han arrancado la página donde estaba la explicación. Pero no quise volverme loco, no quise seguir profundizando, quise hacer la obra general. Y hay varios puntitos así, realmente, que me quedaron confusos, que me quedaron sin explorar. Pero lo que pasa, Luis, es que la historia es siempre inconclusa. Tú tienes que, en algún momento, decir, bueno, termino el libro y lo pongo a la vista del público y habrá otro investigador o yo mismo dentro de un tiempo que resolvamos esos puntos oscuros. Pero uno no puede resolver todos los problemas porque no terminaría nunca, nunca pudiera publicar. O sea que, en ese sentido, sí me quedaron esos dos que menciono y varias otras cositas así medio curiosas para mí que todavía no entiendo bien. Pues, Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros primero este libro y luego estas experiencias. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias.